¡Suscríbete al canal! Y el directivo que me dio la oportunidad de subir a primera división es precisamente el doctor García Postigo, así que le tengo un gran cariño y respeto por eso, porque bueno, además de que lo conozco, de su trayectoria como futbolista, también fui parte de su trayectoria como directivo y que en parte, gracias a él, estoy ahora en primera división. Oye, ¿y tú también estuviste en el equipo chapaneco? Sí, así es, tuve una muy bonita época allá, nos tocó jugar la Copa Libertadores, que hicimos un muy buen papel y dejé grandes amigos y grandes cosas ahí en Chiapas. ¿Qué tal la tierrita chapaneca? ¿Cómo los trató mi gente? La verdad que bastante bien, Chiapas es un estado muy muy bonito, lo único malo es que hace demasiado calor, demasiado calor, no puedes salir ni con jeans porque ya estás sudando y ya te estás sudando aquello, entonces prefiero una ciudad más fría, más fresca, pero la verdad que Chiapas me gustó bastante, viví muy bien, muy tranquilo, muy a gusto. ¿Tú también piensas lo mismo? Sí, es una ciudad muy tranquila para vivir con la familia, para disfrutar de otras cosas, lo que hay cerca de Chiapas, San Cristóbal, toda la belleza natural que tiene el sur de México y bueno, se vive muy a gusto. Oigan, me platican, ¿qué hace un futbolista en sus ratos libres? Híjole, nada, no, no sé. ¿Nada, nada? No, es que es, vamos, un futbolista y un doctor y una persona común casi hacemos lo mismo, ¿no? Tratar los que tienen familia, estar con la familia, los que están casados, los que tienen hijos. En mi caso, bueno, yo estoy casado con mi señora, en internet, leer, salir, como cualquier persona, ¿no? No es que hagamos algo distinto a los demás, muchas veces lo que queremos es estar en casa, estar tranquilos, sin necesidad de que estés agobiado por lo que pueda pasar fuera de tu casa. ¿Y tú, casado, soltero, viudo, divorciado? No, soltero, ahorita estoy en una época complicada de soltería, este, bueno, no complicada, yo creo que de la mejor época que he vivido soltero, nada, no es cierto. Este, pero bien en ratos libres, por ejemplo, ahorita en la concentración que tenemos, rato de descanso, nos ponemos a jugar con el iPad, le retamos ahí en cualquier juego que tengamos en común. Y descansar, pues generalmente descansas porque toda la mañana estás en friega, corre y corre y en los ratos libres tratamos de estar descansando. Por ahí me enteré que los dos tienen una página de internet, ¿me pueden platicar un poquito acerca de ella? Sí, sí, los invito, guillermorojas.com.mx, es una muy buena página, ahí van a encontrar mucha información de mi carrera, de lo que he hecho. De lo que haré y de lo que va pasando con el equipo. ¿Y en tu página? De la mía no van a encontrar mucho de fútbol, la verdad, es jacercorona.com, es una página un poco más alternativa a lo que es el futbolista. Hablo de otras cosas, a veces escribo, muy a veces. Bueno, también hay la chica de la semana, que seguramente vas a estar en la chica de la semana. Tenemos muchas cosas, se regalan de pronto playeras, cosas así, notas más interesantes, un poco más culturales, saliendo un poco más de lo que puede ser una página de un futbolista como la de Memo. La de él es más de futbolista, así que vayan primero a la de Memo y luego ya que se aburran de los futbolistas van y visitan la mía. Te quiero confesar que yo escuché a Tello decirte que iba a cobrarte más caro por crearte tu página. Sí, sí, ya me dijo que el Tello, el organizador, el que arma todo esto de las páginas web, que por cierto se está haciendo millonario porque es el único que está haciendo con todos los futbolistas, me dijo que porque mi página era más cool, pues me iba a cobrar más, pero bueno, no importa, es contarle que a la gente le guste y se siente identificada está bastante bien. Oye, y cuéntanos, ¿cómo se sienten en el nuevo equipo? En el nuevo equipo, perdón. Pues bueno, es una nueva directiva, un nuevo proyecto, llega un entrenador que ya conocíamos, Yacer y yo lo habíamos tenido como auxiliar, tiene una idea nueva, va a renovar la idea del equipo, hay muchos jugadores nuevos que yo ya conocía la mayoría, grandes jugadores y es un proyecto ambicioso que pienso que como estamos trabajando nos va a ir muy bien. Yo tengo una pregunta para Yacer, si eres hipster o nada más lo haces por llamar la atención. Yo ya era hipster desde antes de que se pusiera de moda, desde chavito yo ya traía mi pelito así rapado, un copetito, playera o camisa polo aborchada hasta arriba. La verdad que siempre me gustó todo esto de lo alternativo, desde bueno, mi papá siempre me ponía a mí de música Bob Marley, entonces ya desde ahí ya empecé ganando en la vida y bueno, crecí con esa onda, juego fútbol porque es un hobby, porque me gusta bastante y porque bueno, con lo que gano ahí me da para comprarme ropa hipster. Y ya para despedirnos, ¿algo que le quieran decir a la afición? Bueno, a la afición de San Luis que sabíamos que no hicimos un buen torneo, pero que este torneo la idea va a cambiar, el equipo que quiere ser protagonista y es la idea de todos y que vamos a entregarnos en los entrenamientos y en los partidos como nunca. Lo mismo, que la gente nueva que llega, que se va a partir el alma por esta playera y que bueno, que siempre esperemos su apoyo y que su apoyo lo sepamos valorar y ponérselo en práctica en la cancha, con resultados, con buenas actuaciones y que el doctor García Postigo que no nos tire mucho en la televisión, que le gusta bastante tirar ahí sus comentarios con Jiribilla, que nos lo avienta un poquito más light mientras nos amardamos, mientras nos acomodamos en el torneo. ¿Tú algo que le quieras decir al doctor? Un saludo igual, yo creo que lo mismo que Jazz, que lo dejen descansar tantito, no nada más el doctor García y esperemos que nos apoyen, como digo, en general la gente y si nos pueden apoyar también los comentaristas, mejor. Bueno, pues muchas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo, sabemos que ustedes andan de un lado para otro, pero de verdad se les aprecia y pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Esto fue Recorriendo la Ciudad con Cloud Chiapas.